Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en un jueguito que acabo de ver que se llama Minifarm Y si es cierto que ya conocemos este estilo de juego Quiero ver que tal con este en concreto Que tiene que ver con granja Porque si que hemos estado en algunos de supermercado y así Pero de granja, de este estilo, no Así que bueno, si que es verdad que hay un par de cosas Que nada más empezar no me han convencido demasiado Pero le quiero dar una oportunidad ¿Qué cosas son? Uno, en algún lugar de la información del juego pone que puedes colocar códigos He estado buscando por todos lados, por estos iconitos y todo No hay ningún sitio para colocar códigos Así que no sé de dónde venga Y luego que no se le puede quitar la música también Por cierto, empezamos con 4000 de dinero Y ya veis que tenemos que poner por aquí un tantito y por aquí otro Para empezar Que no dan el dinero justo para poder empezar Así que está perfecto Ah, claro, yo aquí ya no tengo Vale, pues recogemos un tomatito Y lo vamos colocando en el estante correspondiente Hasta que empiecen a llegar los clientes Y entonces tenga que ir también a cobrarles dinero, supongo Lo que yo no sé es esto de los barcos que estoy viendo Caminar de un lado a otro Ah, se llevan Vale, o sea, no tenemos clientes Sino que todo esto Se lo llevan los barcos Y claro, se ponen aquí en fila Haciendo cola No, qué gracioso en realidad O sea, es distinto Por lo menos es diferente a los juegos que ya hemos probado No tiene que ver con clientes y así Sino con los barcos Lo que pasa es que hay algo también complicado Que claro, te lo hacen para que lo compres por robux Y es que está todo como que un poco lejos, ¿no? Me da la sensación como que tenemos que caminar un montón Y no podemos correr Entonces los caminos son largos Pero bueno Y nada, también algo que no me gusta demasiado Pero que forma parte del juego, obviamente Es que todo lo que quieras comprar Ya sea un trabajador El poder tener Más tomates O más cualquiera de los productos encima Poder transportarlo En lugar de 3 en 3 De 4 en 4 De 5 en 5 Todo se compra con robux O sea, este tipo de juegos sería mucho más divertido Si estas cosas pudieras comprarlas con el dinero del juego Las actualizaciones Ya sea De comprar De contratar Empleados O de poder Mejorar tu capacidad O lo que sea Sería mucho mejor Pero sin ninguna duda El poder hacerlo con dinero del juego Porque así uno va avanzando ¿No? Que robux Nadie se va a gastar robux en esa tontería Digo yo, no sé A lo mejor hay alguien que sí Pero no sería yo Por cierto Esto no sé qué es Pero si llega a ser Ah, no Bueno Vale Pensaba que era otro mostrador Y digo Me viene Bastante bien tenerlo Otro mostrador ahí Porque entonces estaría más cerca Pero es otro estante de tomate Y eso sí que no me interesa Lo que voy a hacer Es conseguir Otro de estos Creo yo O Ah, bueno Es que subirle el nivel También cuesta robux O sea, yo creo que La gente que hace este tipo de juegos Tiene una mala idea De en realidad De cómo se hacen las cosas O está bien Que quieran Conseguir robux Porque eso Les reporta Unas ganancias Y con eso Pueden seguir haciendo juegos Y qué sé yo Pero en realidad Creo que si Subir el nivel Mejorar Lo de los stacks Contratar empleados Y todas esas cosas La pusiesen con dinero del juego E incentivasen De alguna manera Algo especial A lo mejor Si lo de correr Por ahí O alguna cosa Si la incentivasen Con robux Porque el juego Fuese mejor Entonces La gente Se lo compraría Pero ¿Quién se va a comprar? El tener un stack más En un juego así Que al final No sé No sé La verdad es que Creo que por ahí No va del todo Bien pensado Bajo mi punto de vista Oye Que a lo mejor Hay gente que piensa Diferente Y está perfecto Vale Creo que ya sí Voy a tener Que comprar el siguiente Porque este Se me está empezando A colapsar De tomatitos Aunque bueno Voy justita Voy justita Van apareciendo barcos Voy recogiendo tomates Y los voy colocando Igual tengo dinero Mira lo voy a poner Por aquí Y todavía no voy A atender a nadie Voy a llenar los estantes Lo que pasa es que Sí que siento Que ha sido un poco Tontería En cierto modo Comprar el segundo Porque es que Desde que me voy Hasta que llego Ya han salido Todos los tomates De vuelta Entonces como que Para que Ah que estos son de huevo Ah amigo Pues no debería De haber hecho eso Entonces de Comprar los tomates El segundo tomate Porque si tuviese Algún compañero Si me saldría Cuenta Si no No Igual cuánto Me cuesta Tres mil doscientos Venga Tenemos que conseguir Esa cantidad De dinero Igual voy a coger El tomatito Para cuando venga La siguiente oleada De barcos Que aquí viene ¡Hala! Cinco Se va a llevar Este A ver Quiero colocarlo Ahí El siguiente Se lleva uno Y el siguiente Dos Vale Está bien Igual Uy El que se lleva Cinco Me va a dejar Un poco Justita ¿Eh? Lo que sí Que me va a dar Dinero Entonces Eso se da De cuenta Va viniendo De tres En tres Para que no Se agolpe Demasiado Creo yo El que me va a dar Dinero Es este O no El de cinco A lo mejor Era el primero Pensaba que era Al revés No pasa nada Vale Voy a seguir Por aquí Y ya tenemos Dos mil Yo creo Que enseguida Voy a conseguir Los tres mil Doscientos Para los huevitos También Y así los barcos Se llevan Más productos Vale Los colocamos Todo este Se lleva cuatro Tres y dos Me parece bien O sea Mientras más se lleven En realidad A mí me funciona A mí me viene estupendo Porque Quiere decir Más dinero Vale Bueno Está lleno Así que no hace falta Que vaya Con más tomates De momento Ahí está Con esto Conseguiremos El dinero Necesario Tres mil Doscientos Creo que me va a faltar Una rondita más A la siguiente Tenemos ¡Ay! Me trae los huevitos ¿Me los va a poner? No sé si se puede En realidad ¡Oh! ¡Gracias! Compañera ¡Ay! ¡Qué amable! ¡Dios mío! Me está ayudando Oye Si se pone ahí También conseguiría Vend ¡Qué fuerte! Me parece Que me puede ayudar Desde su granjita Un amor Esta muchacha Le agradezco Me ha dejado Tres huevecitos ¿Y puede coger De mis tomates? Sí puede coger Bueno Esto puede coger De mis tomates Para ayudarme Yo también podría coger De mis tomates Para robarme Realmente ¿No? Podría llegar A suceder Que no pasa nada Le dejo mis tomates Que me han regalado huevos ¿Vale? Está todo bien Con ella Vale Y ya tengo aquí Para los huevitos ¿Listo? Pues colocamos El dinero Y en realidad Ahí ya tendríamos Ah Que le tengo que poner De comer A la gallina Para que me deje huevos ¿O cómo va la cosa? No lo tengo ¡Ay! Compró No, no tengo más huevos Ahora se me Voy a Esto es un problema Gente Esto es un problema Porque ahora Que tengo huevos Se me va a quedar Eso un poco ahí Complicado Creo yo Vale Recojo Recojo los huevos No se me ha complicado Tanto como pensaba Que iba a suceder Ay Dios mío Me puse nerviosa Es decir Me puse nerviosa Pensaba que se había complicado Todo por la ayuda De esta persona Pero no Finalmente Ha servido Ha servido la ayuda Y la agradezco Vale Vamos a poner Los huevitos aquí Para que los barcos Se lo puedan llevar Y listo Este me da Un montón de dinero Ahora ¿Te imaginas Que también pueda Recoger el dinero Y que me robé Es que sería gracioso O sea A mí me daría algo Pero sería gracioso Por lo menos Vale Necesito ponerle Más tomates Ay Ya me quedé Sin tomates O sea Me despisto Un momentito Con lo de los tomates Y me quedo sin A ver Tú por aquí Para que comas Y por aquí Pues necesito Obviamente Para que se lleven A ver El juego Si bien es verdad Que hay cosas Y como las he nombrado Al principio Que no hace falta Que lo vuelva a decir No me terminan De convencer Y de gustar También hay que decir Que hay otra Que me divierten Me gustan No sé Están guay O sea Esto de que sea Barcos de mercancía Y así En realidad Está simpático Porque nunca Porque nunca Habíamos tenido Algo similar Y no sé Se ve distinto Tenemos esto Así al aire libre Está bueno Está bueno O sea Tiene sus pros Y sus contras Como casi todo En esta vida Así que está bien Cosas que se podrían Mejorar Pero bueno Y bueno También está divertido El hecho De que Te puedan ayudar Tú te imaginas Es que me estoy imaginando Un montón de cosas Tú te imaginas Que de repente No sé Esta persona Venga aquí Coja mis productos Y se las lleve a otra O sea Podría suceder Podría estar robándome Y yo no poder hacer Nada al respecto O sea Podríamos fastidiar A un montón De gente En realidad Podríamos Ir a la parcela De cualquier persona Robarle Y dárselo a otro Que feo Me parece Afortunadamente No Afortunadamente Esta persona Que bueno Tiene un nombre Bastante indescifrable Así que no sé Cómo le puedo dar Las gracias Pero le agradezco O sea Me refería Que no sé Cómo darle las gracias En plan de De nombrarle Para agradecerle Pero igual Muchas gracias Porque Me sirve la ayuda En este juego La verdad Porque como no puedo Contratar trabajadores El tener a alguien Que esté por aquí Pues al final Que quieres que te diga Esto no sé Que sea Pero ya que tengo Dinero suficiente Lo voy a comprar Ah Otra gallina Que debería de ponerme Que es lo que compro ¿No? Para yo saber un poco Estaría bien No sé Se me fue La muchacha ¿Verdad? Bueno Pues muchas gracias Seas quien sea Te agradezco La ayudita Que me has brindado Este ratito Y los tres huevitos De inicio Que me trajiste Que no tenía Vale A ver Ahí los tomates Se los comen Los pollitos La gallina Lo que sea Y mientras Voy colocando Tomates Por aquí También Y bueno Me faltan huevitos Bueno No me faltan huevitos No me faltan Porque ya Tengo toda la fila De barcos Esperando a que les cobre Así que Estupendo Vamos a venir A ver cuánto dinero Me dan Me gustaría De alguna manera Llegar a los Seis mil De dinero Que no sé Si eso sea posible Yo creo que sí Porque en realidad No tardas como que tanto En conseguir dinero O sea No es lento En ese sentido Ahí está bastante bien En el juego O sea Te hagan suficiente Como para que No vaya todo tan lento Y me gustaría Llegar a los seis mil Para ver que es lo siguiente Que puedo comprar Que creo que es otro estante Pero no sé de qué producto Entonces me puede la curiosidad Es lo único Que puedo decir Vale Colocamos esto por aquí Nos llevamos unos huevitos Porque creo que por aquí Van a querer Más de los que tengo Y con ese en realidad Bien ¿Verdad? Sí Vale A ver si son los últimos Que atiendo Sí Son los últimos Que atiendo Es que cobro Cien Por cada producto Que se llevan O sea Es un montón En realidad Y voy a venir aquí Luego ya no sé Que es lo siguiente Que puedo Ahora se me activará Supongo Cuando ponga esto Pero tenemos Estante de Mermelada De tomate En tuyo Así que lo siguiente Que me cuesta Doce mil Que es un montón Pero lo conseguiríamos Medianamente rápido Sería seguramente Un exprimidor Que tendría que coger Los tomates Tendría que ponerlos aquí Y me sale ya La mermelada O lo que quiera Que sea esto Que yo intuyo Que sea eso Y lo venderíamos Está bastante bien O sea Hay cosas Como digo Que se pueden mejorar Muy mucho Pero el juego En general Está divertido Y me gusta Es con temática De granja Que ya sabéis Que también me gusta Entonces bueno Les doy un aprobadillo Digamos De momento Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Liqueame Y dejame un comentario Adiós